hola canda players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos tenemos a las primeras filtraciones de lo que sería el próximo pase de batalla o sea no el que viene ahora sino los próximos dos del m21 y el m22 tenemos información no esperan a cada skin no quiero hacer comentarios de no muestras nada lo voy a poner también el título solamente en la portada o algo pero no quiero ese tipo de comentarios vamos a ver la poca información que tenemos sobre el paso de batalla sabemos ya que skins o sea que armas van a ver y qué contenido va a haber falta más contenido por revelarse todavía pero ya tenemos más o menos lo más importante también vamos a ver las cajas rp de estos pases así que sin más vueltas chicos comenzamos empezamos con el rp m21 chicos y tenemos confirmado lo que es una skin de p90 de la pistola p92 y de una cubeta en el pase una de estas tres armas va a ser gratuita imagino que la pistola no sé por qué pero me da que seguramente va a ser la pistola también tenemos bueno ahí los trajes y demás que los trajes no se pueden ver chicos pero básicamente este sería el contenido más relevante ya sabemos qué armas van a ver en este pase de batalla y lo que más me gustó fue que en el rp m22 chicos tenemos una skin de grosa de una sartén y de una g36 que muchos están pidiendo skins de esas armas así que creo que bastante bien de tema vehículos y esas cositas chicos todavía no se sabe nada tampoco se sabe si va a ver cascos y va a ver mochila o ese tipo de contenido ya saben que eso se filtra mucho más después pero bueno este rp m22 me gustó que hayan incorporado una g36 ya que casi nadie tiene skin si no son de pago o con suerte sacaste una en caja clásica pues no tenés y bueno el tema de la grosa es que ya hay una en la parte de rango vamos a la primer caja de rp del primer paseo de batalla de primer paseo atrás a chicos que iba a ser esta que trae varias 15 algunas de aniversario del aniversario del primer aniversario de un móvil como son del rosal para 6 tenemos algunas del rosal para 13 acá tenemos la m762 una esquina así estilo gallinita que está aquí cuando salió mucho no me gustó pero ahora considero que está bastante aceptable tenemos acá el casco de ese mismo pase la mochila creo que el rp 6 fue un muy buen pase de batalla que fue muy odiado también por mucho porque fue creo que uno de los primeros pases que salió muchísimo de la matica del juego no de el realismo de un móvil en sus skins porque me dieron el nivel 100 una skin de un cabeza de televisor así que yo creo que son mucho lejos de la gente a mí también recuerda en su momento fue como parte para que hermanos porque me estás metiendo este tipo de skin en el juego pero bueno pasado pisado yo creo que ahora son es muy bonitas y acá tenemos algunas del rp 9 muy buen pase de batalla esta mochila de conejo no creo que no es de ningún pase lo mismo el casco así que también tener en cuenta que hay muchas skins en estas cajas las cuales no corresponden 100% a pase de batalla tenemos a igualados 15 es bastante simple sacada como vamos esta grosa una skin de sartén para caídas en avión tenemos una gente de asia que es así son de los pasos de batalla pero bueno esta sería chicos la primera caja rp del primer pase de batalla creo que me tienen los comentarios también ustedes que opinan del contenido en cuanto a las skins que va a traer el juego que me dejen eso en los comentarios pasamos ahora sí chicos a la siguiente caja que es la del rp m 22 que tenemos acá chicos las skins de insectos del pase de batalla y este cual era el 3 el 9 19 ahí no recuerdo nos llegó a ver encima y el logo 17 creo que fue a los 19 y 16 de costa y bueno este pasa batalla estuvo bastante bueno me acuerdo que fue muy bonito cuando salió tenía muy buenas 15 en cuanto a los trajes de nivel 100 los dos eran muy buenos tenía esta de skin que muchos también le gustó bastante y acá tenemos más skins de temporada 5 chicos algunas bueno no se pueden ver pero no importa porque sabemos más o menos cuáles son tenemos acá los dos trajes de nivel 100 que están bastante buenos vamos a calde batman y en el otro es como rojo está muy bueno que lo vemos los dos trajes este fue creo que el primer versos que salió en el juego del rp 5 tenemos a través del rp 9 del 6 del 5 varias de 15 y del rp m6 también y así cositas bastante buena tenemos ese tremendo hacia chicos acá lo vemos muy buena skin de dacia la verdad estaba en el pase yo creo que no esto estaban cascas de rp también y aquí estaba dentro del pase tenemos acá la máscara de esa skin que esa máscara no se no pinta nada con las que no realmente pero bueno ahí está tenemos que atraje trajes invernales que están bastante aceptables sartén amarilla una slr trajecito ahí medio raro este con piel de zorro parece bueno pero algunas esquinas no se pueden ver chicos no todas se pueden ver en esto pero bueno recuerden que esto es la beta y dentro de la beta hay cosas que ya no están cargadas así que bueno que tenemos algunos requisitos más del mismo pase este vídeo está bastante bonito así como graffiti tenemos acá algunos requisitos más a ver qué más hay y este traje está bastante bien con la máscara de payaso que tiene mucha nos trae mucha nostalgia ese traje así que nada chicos déjenme los comentarios que opinan de todo esto que opinan obviamente de las skins de armas que van a ver dentro del pase ya les digo una vez salga el próximo pase el rp m20 todas estas cositas se van a ir revelando un poquito más así que estén muy muy atentos al canal chicos así que nada nos leo en los comentarios chicos me despido bye bye no 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 Gracias.